Buenos Aires se ve como vianda de ayer Encarnada en un pie que olvidó su dolor Guarda polvo, Dios 2000, amnesia y orador Que sea así como si somos ñapi de mamá No pensan No pensan Hubo un tiempo que fui hermoso y fui preso de verdad El billete más valioso tiene casi su religión Mezclará de angustia y cañita voladora Que sea así como si somos ñapi de mamá Que sea así como si somos ñapi de mamá Semental de balcón, asma de libertad Divididos desde siempre desde el aula hasta el bar Que sea así como si somos ñapi de mamá Pero algo no escuchó Fuera ñapi de mamá No pensan 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 Y cañita voladora Que sea así como si Somos rapide Mamá No pensión 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 Gracias.